...encontrándonos también en nuestro Snapchat, Encuéntranos como El Gallinero TV. Vamos y volvemos. Canal 9, Bio Bio Televisión. El mejor panorama para este verano está en Penco. En estas vacaciones visita nuestra ciudad histórica y disfruta de sus hermosas y seguras playas. Un paseo familiar por la costanera, la mejor comida del polo gastronómico de Lirquén y las más entretenidas actividades a solo minutos del Gran Concepción. Este verano, vívelo en Penco. Penco, ciudad histórica. Animalia, un mundo de diversiones. No te quedes en casa, ven a disfrutar en familia al aire libre en el parque más entretenido de Concepción. Mini juegos de agua, piscina, kits, pista de carreras, mundo de arena, juegos inflables, mini golf y nuestros animales de la granja. Cafetería y zonas de picnic para un verano inolvidable. Con tu ticket puedes disfrutar de todos los juegos del parque las veces que quieras durante el día. Y atención, martes y miércoles a mitad de precio. Parque Animalia.cl Hualpén ya cuenta con el primer centro de formación técnica de la energía en la región del Bio Bio. Seduc UCN, acreditados por 5 años, carreras de alta empleabilidad. Estudia gratis con la beca Nuevo Milenio 3 y beca ENAP, 160 becas de gratuidad disponibles. CFT de la energía, Seduc UCN, con el apoyo de ENAP, Ministerio de Energía y Municipalidad de Hualpén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!